Acá felicitando y acompañando al doctor Alfonso Ijach en el día de su posición y a la doctora Lida. Así lo haremos durante nuestro gobierno, trabajaré de la mano con ella por los niños, por las niñas, por las mujeres, por los adultos mayores y las mujeres de Barranca. Feliz, feliz porque esto no es otra cosa sino el resultado de lo que ha sido esta campaña maravillosa. Es la unión de diferentes sectores, es la unión de muchísimas personas que quieren acompañar. Esto no es un proyecto político, esto es un proyecto de ciudad y no me canso de decirlo. Y esta puesta en escena que se vio hoy es el corazón, es el alma de muchísimas personas que apuestan a que Barranca Bermeja va a tener una historia diferente antes y después del gobierno de Alfonso Ijach. Para mí es importantísimo, los niños, los jóvenes, es una población que todo el mundo sabe que está ahí pero nadie trabaja con ellos. Yo me quiero enfocar con ellos, empezar otra vez a hablar de cultura, hablar de educación, pero sobre todo el arte. Eso es un lenguaje mundial y esto es lo que une a los jóvenes y los saca de cualquier tipo de actividad que no esté encaminada al desarrollo y sobre todo a la seguridad de la ciudad. Gracias.